genial también yo soy bien feliz año feliz navidad feliz todo y pues bueno pero ya lo tenemos de vuelta hoy vamos a intentar subir a nixito de primeras buen equipo alguien de nivel o alguien de nivel no sé si eso cuenta pero a nivel de 10 con personas de nivel 8 increíble no a como estamos y la luz y como son increíbles no se pregunto entramos en la madre no nos da culpa que no hay nadie aquí, vamos por ahí había pelea, vamos a ver si hay pelea aún murió, eh alguien murió creo que cae alguien si había pelea oigan, oigan no se si hay alguien vamos a ver como entra ay, joder hay como otra de acá, yo me voy ya de acá yo no quiero estar acá no, 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 un segundo no, 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 no ojo para allá de dentro, hay alguien ojo ojo, el dequito no, madreada, nada, el dequito hírofo, vamos no, capiru hírofo yo lo voy a salvar Sigue lanzando ahí Regenerame No, ya Valimos, perca Ya valimos, valimos Ya, ¿valimos? No, no vuelvas ya Valiste igual No vuelvas Te lo dije Matamos a eso ¿Vale a matar a eso? Y le va a llevar tiempo el fuego A que se vaya Darán más dos copas Eso es malo Nos dieron dos cosas nuevas aquí Nos dieron, diez tickets Y cincuenta Que nos tiene molación Eso, bueno Así que, ¿cuánto nos falta para llegar acá? Ojo, nos falta poquito Nos falta poquito para llegar ahí Ojo que nos faltan aún más de cinco copas Pero Lo bueno es que nos dan En dos partes Nos dan Cuarenta copas por ahí ¿Qué te llaman la guardia? No me llaman la de la cocina de año Ok, tenemos cosas buenas Nos vamos a la de la flexión Vamos por acá y y y en este no vamos en un campiño si si o no por allá amigos oigan vengan mira una pistola de oro ¡Oigan! ¡Ven! ¡Cógela! ¡Yo no tengo arco! ¡Yo no tengo arco! ¡Qué híjole! ¡Catira! ¡No te he dejado nada! ¡Nivel 8! ¡Vamos a darle! ¡Y por acá hay alguien! ¡Si no lo revento! ¡Vamos a golpes! ¡Ok! ¡No hay nadie! ¿Pero por qué no hay nadie? ¡Apenas dos tiros tienen que descubrir eso! ¡Ojo! ¡No, believedos! ¡Y...1! ¡Ya! ¡Ay ni si unis! ¡Ojo a third individual! ¡Ojo a third! ¡Unisir, unisir! ¡Lama! ¡Damague being realidad! ¡oooh sortir! y y no 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 la madrilla venga capiro no bueno A ver, ahora me mata No Jugamos con otro personaje ¿Por qué no subimos a Larry? Que el que no está algo más cerca Es que si me subimos a Larry mejor Es muy difícil Pero si yo no estaba tocando la pantalla Pero si yo no estaba tocando la pantalla Pero por qué güey Pero No Güey, no ¿Por qué es así la vida? No entiendo Yo no quería jugar con éxito Perdóname, éxito Pero es que es la vida ¿Cómo es cura? Ostras, ojalá los madres El chino Es que es verdad, pesca Toma, pesca Toma, pesca Lo mato, lo mato No Curren Toma Curren Toma Toma, es increíble Ya se mueve el búfalo Ya se mueve, se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Nos curamos ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve? Ay, se mueve Ay, se mueve ¡Muchas! Ok ¡Muchas! Ok Ok Vamos a hacer esto ya El pingüino se quedó freca Así Ok Impl Sacar Y por acá Jejeje 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 Oja Hay un tibón de miedo ¿Y euh Ifito Ojo Tiburón contra tiburona Ojo No me voy por acá Corran ¿Cuodi? Corran Te quito ¡Horrible Lóciero Supercoz. ¡Ay, sí, miren eso! Ay, sí, nada más. ¡Mira, lo que está en Madrid! ¡Digo, no la peste! ¿Por qué me fui para allá? ¿Por qué me fui para allá? ¡Ay, niveles 13, niveles 10! ¡Ya valió ese tiburón! ¡Oye, regíme! ¡No! ¡Ya! ¡Ojo! ¡No ganan! ¡Pero tampoco van a perder copas! ¡No! 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 ¡Como que me mató el fuego! ¡No, horrible! ¡Qué skin! Tengo un hino. ¡Va a matar a todos! ¡No voy a jugar con hichito, eh! ¡No! ¡Total de más! ¡Tal de más! ¡Ok! ¡Nos cambiamos a la ro! ¡A la ro! ¡Qué la ro es mejor! ¡A la ara! ¡No! Le damos alcohol, la ro. La ro. La ro. La ro. La ro. ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! Entonces, entonces, tenemos, poderosamente, 30, solamente, entonces, tienes que hacerlos gratis. Más tiramientos increíbles, son mejores, con el volumen, pues, cada uno corre, y el skip... ¡Tira! ¡Oh! ¡La bomba! ¡Eres el mejor! por ahora no importa tengo miedo a fallar no le quitamos pero no lo matan mataron a Nix no nos mataron a todo pero Nix ya que se le muere oye ve ve no no comas no es Nix no es Nix no es Nix no 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 está mal pero es que no medio ok medio tenemos algo aquí en dos instantes ojalá no 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 así que yo tengo probabilidad de ganar o no gana lo que crees y digo que vamos a madriarlo vamos a esto que no se hace muy bien tenemos una danza tenemos formas puras y horribles que tenemos una pistola poderosa y el Nix ya tiene más armas que nosotros el Nix ya está poderoso no está peleando ostras con que dijo que vas a matar a Nix y el Nix el Nix es que aquí no monta un daño ven a favor no 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 por ahí tío tengo miedo wey no acá no es este puzzle no 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 deja el agilapó qué es lo que no por aquí el mundo puede rotar por acá no 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 es lo es lo es lo ¡Déjame! ¡Yo tengo poshielo de campero! No, ya. Valimos, Pekka. Ya. Valimos. ¡Oh! ¡No es un asco! ¡No es un asco! ¡No es un asco! ¡Vale a un buggy game! ¡17! ¡Y pum! ¡Domate! ¡No me ocupa! ¡Sigamos jugando! ¡Sigamos jugando, pues! ¡No sé si eso se puede hacer bien! ¡Podemos fallar! ¡Eso hay que tener en cuenta! ¡Pero no hay que perder las impedanzas! ¡Si perdemos las impedanzas! ¡Vamos a hacer un fail! ¡Y nunca ganar! ¡Por ejemplo! Este... ¡Oh de tono! ¡Por ejemplo! ¡Puedo robar esto! Y obviamente maduro Pero lo importante Es que no te roban ni nada Como le he robado ¿Sabes qué? ¿Por qué será que mis amigos Siempre son tan No sé, tan horribles Jugando tan Tan perpos, no sé Un poquito horribles No es porque sean Una tremenda porquería Que no sirva para Entonces Jugamos en este modo de juego Es que seguro que mis amigos Van a ser más poderosos Porque seguro que los amigos Van a ser más poderosos Aquí es de nivel 9 De 10 7 8 No está mal No, no tengo lanzas Ok, ya tengo lanzas No, no maestro Seguro fue un chichetador Si está de nivel 10 La peste La peste La peste La peste La peste La peste un poquito de daño hay que protegerlo entre todos gatita la gata está apoyando hay que estar todos aquí, por si viene al nivel 16, pum, no maldreamos junto a todos eh, podemos hacer nivel 10, pero... hay como que tiene el nivel 10 que? que pasa, wey? ojo, matame! no, wey! quedan vencibles 3 salame! le pigo, le pigo me pongo el pan, le pongo el pan le pongo el pan le pongo el pan lo meten le pongo el pan claro he lo meten no, no tenemos no, no tenemos casi me curaba, casi me alcanza a curar ojo, recuperame, 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 oye oye no ni podía me si estás por molestar todo el tiempo y no ni 8 también te dije no, son muy chulos por vos lo recuperamos es de nivel 10 así que probablemente moramos creo que no, mala idea es que ya recuperamos y nos vamos rápido murió el tiburón no, güey no no no, fue horrible nos moremos por culpa de juego murió 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 Me muero, me muero, me muero, ¿qué piensas? No, en serio, no, güey, no, ¿qué te hice? Ok, 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 ya, también click the move, voy a ir de nivel 10. No, lo cogí yo, pero, pero, ese eres poderoso, eh, ¿y esa es la gente? Voy a tener un marco de oro, ¿y la hierro? No, pues, yo me voy, nos vamos. Tu, 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 tu. ¡Muro el tiburón! ¡No, amada, ataque, amada, ataque, amada, ataque rápido! ¡No! ¿Ese les pasa? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es tu traliente? ¿Cómo es tu? ¡No, no, no! ¡Ya va aquí, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Se murió, se murió! ¡Corre! ¡Mira, acá hay un coimento! ¡Ya, acá hay otro, acá hay otro, y acá hay otro! ¡Cógelos bien, campero! ¡No, no, vamos, rápido, rápido, sí! ¡Esa, esa, esa, casi me va a morir! ¡Sumpre se va moriendo el noir, beper! ¡Há! ¡Para porult! ¡Há! ¡ Prep它! Somos increíbles Somos increíbles ¿Por qué siempre el tiburón queda deforme? El tiburón queda deforme Y empezar del tiburón siempre queda horrible Es increíble Oh, mira, hay uno maestro 1 Y yo soy una de las 10 Es increíble No hay nadie en nivel 10 aquí Nadie Absolutamente nadie Ok Somos Que nadie hay a nadie Uy, lo matamos Ok, ¿hay alguien ahí? Toma, lo matamos Ok, no, ya tenemos una lanza por aquí Que son los increíbles Eh, vamos por acá Y seguimos aquí Vámonos Ostras Y tenemos Aquí Esto Y esto El tiburón está por allá No sé por qué está tan alejado Vamos a ir donde él Por si acaso están problemas Pues vamos No creo que sea un problema De hecho No ¿Será que sea un problema? No sé Pero ahí está con nosotros Ok Por ahora Este cocodrilo Tiene Un arco De Más poderoso Que el mío ¿En qué poder grande? No hay un arco mejor Ya tenemos el arco poderoso Entonces No sé Si tengo miedo Que me parezca Alguien de él Si se hizo Alguien Muy poderoso Y mi madre Pero El nixtito está por allá Yendo a otro lugar ¿Qué pasa, nixtito? ¿El nixtito no está dando? No El nixtito no ve a nadie No hay nadie por ahora ¿Por qué puedo ver? No Aquí murió alguien Entonces ¿Están peleando allá? ¿Tiene alguien? ¡No! ¡Ostras! ¡Ayúpele a mí Mi grande choc ¿Lo puedo hacer en oro? ¡No! ¡Espera! ¡Eso es cromento! 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 es duro ojo, me mató, me mató toma toma, ganamos este toma gana si, si, si son los mejores si, si, si ya casi llegamos a oh, ya casi, chicos ganamos este y llegamos, verdad? ganamos este, llegamos si, verdad ganamos este, llegamos, esto es bueno 20 y 20 tickets por cierto, quiero ver una cosa antes de hacer esta partida oh, tenemos un montón de cosas tenemos un ticket ¿cuántos tickets? un montón tenemos, más esto casi completamos eso a ver, entonces ¿cuánto nos falta para llegar aquí? oh, nos falta muy poquito ojo que si jugamos otro día sumar podemos llegar hasta ahí podemos llegar hasta ahí y pues sí, podemos llegar aquí cogemos estos así llegamos a las 9000 y eso es bueno así que ya confirmamos que vamos a llegar a siempre pronto y no sé, no, en este video no pero, por yo creo que sí pronto, en un video podría ser que sí consiga consiga eso la recompensa, no sé que te dan recompensa ya se me olvida que tengo una mente epísima, amigos cada que veo una cosa y estoy entendiendo con otra cosa pum, se me olvida se me olvida la camisa mira, hay alguien pero no está poderoso de hecho ok, sí, tiene amigos muy poderosos así que ya valimos pesca pero entre todos los podemos matar fíjate, no está malo esos sí, malos son muy malos ya he hablado justo me pasan cosas malas cuando estoy jugando algo cuando estoy a punto de de conseguir la pudo es conseguir esto es muy caos que den.... siempre, siempre 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 vamos a poner las pilas las pilas ya las puse y si ganas de también nos voy a poner nos vamos a poner poderosos y tenemos que ganar esta partida una pistola y tomas más cosas tenemos armas poderosas como ese arco nos va a ayudar mucho mientras la policía nos va a dar una pistola sigamos ahí hay un arma de oro ya tenemos todo en cuenta que vamos a ganar esto con nuestros amigos poderosos y pues vamos a intentar si nosotros ya no tenemos ganas increíbles aunque entonces ojo y el celular tengo que cumplir esto rápido con esta misma oye no son los misiles voy a por ese mío corre no si me las camperas no campera loca no valimos llego la hora de la peste el búfalo murió Por acá habían curamientos ¡Ojo sí! ¡Ojo sí! ¡Ojo sí! ¡Todo calpado! Solamente quedamos nosotros Así que Tenemos que hacer algo No, ya solamente quedamos nosotros Ya, me dio miedo Ya está Por esas zonas Por favor Dios bendíceme con la victoria Sorribimos Pero por poco Sorribimos por poco Así que seguro No, no, ya, ya, ya No, quitamos eso Oye, ven Un minuto nivel 10 Un minuto nivel 10 Un minuto nivel 10 ¡Un minuto nivel 10! ¡Sí! No, ya están Ahí están los chinos ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¿Te has quedado? No, no, no. ¿Qué? No, no, no. No, se daba. No, no. ¿No, no, no? ¿Los estáüros? Aúu. ¿Qué? y 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 nos falta subir mucho y 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 a mejorar a alguien de nivel esto esto así pero antes vamos a jugar porque es muy tarde mejor empezamos ya con la partida y eso sería la última aquí está la linda mi carrito así que por ahora para poder matar fácil la tigre está por allá y todos estos y corramientos que estamos débiles podemos venir acá nos vamos me da más que oro qué pasa que buscas tú no buscas nada verdad si buscas alguien en el día perdóname pero ya no me voy a ver eh 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 qué haces esto es de acá oh mira hay un guardia corran corran venga venga cuchillo le digo cuchillo pero no sé por qué le digo es un insulto para mí sí sí no sé si por acá hay mucha gente puede ok debe estar por allá como yo lo que la he cachito no ya no vale eso no vale esto es que me con los colombianos que están por acá es que lo dije servía cogemos estos pies de gente matar a todos ya por favor tú déjala tú déjala y tú también no no mira campina no 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 t 생 no 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 bueno espero que sea muy lindo este video y a mi me encanta vamos a todos literal soy mixplay17 adios